Para ustedes Ya no son verdad Exorcizando algo Algo ladrando Ya les he vuelto ¿Cómo entender Que no estás más? Silencio en la noche Mi cama desnuda Los vasos muy llenos Pensar solo en dudas La lluvia no cesa No va a cesar nunca Y me envuelvo En tu hermosura Cuando me hablan de voz Cuando escucho tu voz Tu voz Vos Cuando me ve, entonces Y me nuevo un sonido firme, te bajaría desde allá, hoy salió tu figura, buscando cielos, solo saluda, así que nos vamos a encontrar, silencio en la noche y mi cama desnuda, los vasos muy llenos, pensar solo en dudas, la lluvia no cesa, no va a cesar nunca y me envuelvo en tu hermosura, cuando me hablan de vos, cuando escucho tu voz, cuando me hablan de vos, cuando escucho tu voz.